Esto está muy feo, ya con miedo sale uno a la calle, donde si hay gente mala o así, si uno está bien traumado, nos ponen así como que con miedo, ya se salió de control, ya tenemos más de un año con muertes, secuestros, gente desaparecida y todo, ayuda, ayuda, si pedimos ayuda, quien pueda ayudarnos que venga. En nombre sea de Dios, nos encomendamos para que podamos regresar, porque no sabemos, señorita, salimos y no sabemos. ¿Qué tal, querida audiencia de TV Libertad? El día de hoy nos encontramos en el municipio de Celaya, debido a que el día de ayer, 31 de marzo, fueron encontrados en diferentes puntos de la ciudad restos humanos. El hecho es deplorable, por ello venimos a preguntarle a la ciudadanía cómo se está viviendo la inseguridad en estos momentos. Acompáñenos a descubrirlo. Pues no, o sea, estoy a, nada más, o sea, salgo y volteando a todos lados a ver de dónde, si hay gente mala o así. Estoy pues, pues viendo para todos lados y qué es lo que pasa, qué hay a mis alrededores, porque ya no hay confianza para nada. No han anunciado que los camiones, este, asaltan. Pues sí hay Guardia Nacional, pero, pues este, debería de haber más, este, mejor servicio. O sea, no, de hecho ya, dan las seis de la tarde y procuro ya no, ya no salir. O sea, no puedes cargar ya ni siquiera tus cosas. Entonces, pues, ya en las noches, pues ya siempre estoy con mi mamá o con alguien que me acompañe. Ahorita, por ejemplo, está la Guardia Nacional y ve la hora que es, pero la hora que te estoy comentando, después de las seis, siete. Yo no veo un Guardia Nacional, ni policía municipal. Es más, en las calles, aquí está andando. Me ha tocado ver, ahí fue ayer, me tocó a ver una señora que la asaltaron, era la siete de la noche. Yo venía de este lado y la asaltaron de aquel lado. Y se fueron como si nada. Pues sí, sí, está un poco complicado, está difícil. Y ya, pues, para andar en la calle muy seguido, más allá, no puede uno salir, pues, con seguridad a la calle, por temor a que vayan uno a hacerle alguna cosa o que esté uno en el lugar equivocado. Pues que, ¿cómo es posible que haya personas que hagan eso? ¿Cómo es posible, señorita? Entonces, la verdad, son noticias muy impactantes que, la verdad, nos ponen así como que con miedo, con, pues, con miedos, ¿verdad? De, a veces ya no sabe uno, sale uno y no sabe uno. Entonces, pues, la verdad, ¿cómo es posible que haya personas que hagan esas cosas? ¿Cómo es posible? Sí. Entonces, pues, ¿qué pedimos nosotros? Pues, que haya más seguridad, que salgamos con confianza. Ya en la noche ya no tiene uno ganas de salir, ya no quiere salir y si sale uno a algún mandado, pues, en nombre sea de Dios, nos encomendamos para que podamos regresar, porque no sabemos, señorita, salimos y no sabemos. No, nadie puede detener esto, yo no sé hasta cuándo, quisiéramos saber quién puede detener esto, esto está muy feo, es muchas matanzas, mucho todo, mi vida. Por favor, le roguemos al, no sé, al gobierno o a quién para que nos vengan a ayudar. Esto está muy feo. Ya con miedo sale uno a la calle. ¿Por qué? Porque nadie estamos seguros, nadie, ni nuestros hijos ni nosotros. Pues, que esto no es novedad, hija, esto ya es diario casi aquí en Celaya, después de que era una ciudad tan bonita, tan tranquila, ya no. Esto es casi diario, nomás que no lo sacan todo, sacan unas partes, pero no sacan todo lo que pasa al día. Ayuda, ayuda, sí pedimos ayuda, a quien pueda ayudarnos que vengan, para que vuelva nuestra tranquilidad a que a Celaya, por favor. Está ya fuera de control y ya la gente ya no quiere salir a la calle por lo mismo de la inseguridad. Si sale uno con el temor de que lo vayan a asaltar o que de repente vaya a suceder una balacera, por eso yo, y por eso no salgo yo casi de mi casa. Ya tenemos más de un año con muertes, secuestros, gente desaparecida y pues no hay ninguna solución a esto. Y cuando la hay que supuestamente encuentran alguna fosa o algo con cuerpos, pues no se le da seguimiento, nada más lo anuncian así como relámpago y ya no hay más. Entonces, pues apenas ayer tantos cuerpos encontrados, es muy fuerte, sí. O sea, de plano no hay cómo explicarte de que no, hoy sí, mañana no, siempre, ya tenemos más de un año, ¿quién Celaya? Con la inseguridad, con el miedo de que salgamos a la calle y si de repente una balacera o te encuentras un cuerpo tirado al pasar, o sea, salimos por necesidad ya muchas veces porque realmente el trabajo o las cosas que uno tiene que comprar para la casa, pero ya no hay como ese gusto de querer uno no salir y con la familia o mandar a los hijos, no sé, algún mandado porque les pasa algo. Sale uno con temor de que le pueda pasar uno algo. Así que se habían encontrado cuerpos desmembrados en varias partes de la ciudad de Celaya. Al, imagínese que fuera un familiar o algún conocido, algo, está muy mal, todo el dolor que pasan esas familias. Pues tremenda, tremenda la inseguridad. Aquí estamos del puro carambas. Pues sale uno temeroso ya, ya sale temeroso a la calle, pues qué más hacemos. Como pudieron observar, el tema de inseguridad cada vez va más en incremento. Los habitantes de Celaya viven con miedo, con terror de salir a las calles. Ya no pueden salir a plena luz del día. Algunos comentan que en cualquier momento puede desatarse la balacera y no sabrían qué hacer y que algunas autoridades no hacen nada para defenderlos. Así las cosas en Celaya. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, informó Mariana Zarate.